¿Qué pasó gente? Saludos a viernes, brother. En la tarde ya son como las seis y media. ¡Oh! Salud, brother. Llegamos aquí a uno de los decks en la playa. Acabamos nuestro día de trabajo satisfactoriamente. En dos días ya el lunes me quitan lo que son las grapas del estómago después de la cirugía. Pero lo que vamos a hacer en este video, amigos, es mostrarte lo que es una vista a esta bocina o el piker que nos han mandado. Es muy interesante. Así que sin más penámbulos, comencemos con el desempaquetado. Primero que todo echamos una vista aquí a lo que es la caja, la marca Trivit X Boom. Así como se llama el speaker. Aquí en la parte de atrás nos menciona que es lo que nos trae Bluetooth versión 4.2. Aparte de eso, tiene lo que son 12 watts. 12 watts de potencia. Soporta hasta 20 horas aproximadamente de uso continuo. Y tiene un peso de 545 gramos, perdón. Pasamos aquí a abrirlo y ver lo que es la presentación. Ahí está. Nos viene como un panfleto aquí. Vamos a sacar aquí el speaker. Está, papá, color negro. Dice Trivit. En la parte de abajo tienes lo que son estos botones bien agradables aquí, modernos. Me imagino que estés encendido y apagado, botón de volumen más y menos. Muy, muy, muy interesante. Muy bien el acabado. Se sintiera como si fuese tela en la parte de afuera. Muy agradable. Y acá en la parte de atrás tienes acceso a lo que son diferentes puertos. Aquí tenemos lo que es a puerto de audio 3.5 y puerto USB para cargar lo que es el audífono. Una vez que cierras esta puertita, como ustedes se dan cuenta, seguramente que te va a proteger a prueba de salpicaduras. No a prueba de agua, bajo el agua, pero a prueba de salpicaduras. Y aquí tienes otro par de botones en la parte trasera. Y en la parte de arriba, a este lado de acá, tenemos un radiador pasivo. Como se dan cuenta ahí, esto vibra igual del otro lado a la hora de tocar lo que es música. Así que sin más preámbulos, vamos a encenderlo, conectarlo a uno de nuestros teléfonos a ver qué tal suena. Bueno mis amigos, me despido con eso. Espero que los ejemplos sean de tu ayuda definitivamente, brother. Las impresiones que nos dio lo que es la bocina son bastante buenas. Como ustedes se dieron cuenta, los radiadores pasivos vibran para darte un mejor bajo. El sonido es bastante, bastante alto, a pesar del tamaño del speaker, que es bastante portable. Así que amigos, ahí tienes lo que es el link en la descripción del video para que lo ordenes. Es la bocina marca Dribbit. Los dejo con eso, nosotros nos vamos para la playa. Chau, chau.